Nani, Playmo y Edder Valles Esta es la mierda, venimos de la calle Ya sabes que la clave que impongo Solo es poder partirlo sobre el bombo ¿Crees que puedes hacer algo para competir conmigo? Sin más, van a acabar con infarto Entretanto, me salgo ¿Creen que poder hacer algo y quedan atrás? Pero entretanto, pues parten los dos Cambian la base por parte Tú sabes que yo puedo darle No sé para qué compiten Se ponen contra mí, no lo más que se exigen Sin ese video necesario, no lo más loco Que acaben con gripe, mi porte Esta que es esta, tan solo imponte Oye, te voy a dar lo que le corresponde Homeless, esta es la mierda, tan solo imponte No es por nada, este va a ser su último horizonte Está por el cielo, ellos creen que no No saben ni siquiera dónde está Es la menor en mi terreno Por cierto, los parto en dos Sin poder hacerlo por creerse en Dios No me valen panas, los fumo como rama No me valen panas, los fumo como rama No me valen, da igual lo que hagan Me da velas y necesita tan solo un freestyle Para poder, loco, cambiar su punto de vista Así que dime si necesita el tiempo No es por nada, loco, tan solo soy más selecto Esta es la mierda que yo traigo No hay engranajes Como dice Wilson, estos son buenos brevajes Ya saben las claves, no tienen a qué hacer Saben del sonarse con lombo, con la capa No son capaces, voy a humillarles No es por nada, loco, mejor que se atropelle Entre tanto como Lancer No hay nada que yo pueda lanzar Nada más que sílabas, mira mal Me como que brillan, mira mal La mierda que yo traigo te excitará Sin más más, tan solo es música Me da igual tú, dirán In any place, tell them In any place, esta es la mierda Loco, solo de verde Contemplen este testen Tan solo atienden No creo que es ir más para nada Y no loco, piensan Siempre, está dentro de ti lo que yo digo Voy a cargarme esos sensis Y van a ser testigos Que la llama sigue viva Hay leña en tu espalda Pero da igual lo que digan In any place, cuánto tiempo necesitas Yo tengo el necesario Evacios y prima Digan lo que digan Estoy con el F No sé si has cortado A ti, loco, ¿qué te parece?